¿Por qué pasó eso? ¿Por qué escogiste la izquierda? ¿Por qué nació en ti eso? ¿Por qué eres de la izquierda? Yo no sé, yo desde chiquita siempre fui muy solidaria. Yo no me explicaba las diferencias sociales y me dolía. Me dolía el hijo del jardinero que no tenía... Yo jugaba con él pero cuando nos sentábamos a la mesa, él se sentaba en otra mesa y yo no sentía que eso estaba bien. Y la realidad es que en la tradición familiar de mi casa, en cada generación ha habido gente que se ha salido del molde. Y yo pienso que es el producto de un país como el nuestro, de tanta desigualdad y de tanta injusticia. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos, que era como la meca de la civilización, encontré que ahí estaban peor que nosotros. Yo estudié en Virginia, que es uno de los estados del sur de los Estados Unidos. Y llegué cuando estaba empezando la lucha de los derechos civiles. Y mucho, mucho racismo que uno no entendía porque aquí hay clasismo, pero rechazar a una persona por su color de la piel no era, no está en nuestro ADN. Y la primera sorpresa es que había un baño para los negros y otro para los blancos. Y yo me fui a meter al que no era y me regañaron. Pero baños van. Entonces, rápidamente, que es un homenaje a Estados Unidos, en muy corto tiempo ellos le dieron la vuelta, salió la ley de los derechos civiles, pero aún entonces era difícil para los afrodescendientes votar. Y yo encontré en la vecindad de mi colegio, a mí siempre me mandaban a todas las funciones. Estaba la casa de Robert Kennedy y en las primaveras hacía un dog show, ¿cómo se llama? Una exhibición de perros. Y del colegio mandaron a varias niñas y allá yo conocía a unos menonitas. Y ellos me parecieron gente de verdad especial, eran como monjes budistas. Y empecé a ir con ellos a Washington a ayudar a escribir en el registro electoral a los negros de los barrios pobres de Washington. Y ahí fue creo que de verdad donde donde me surgió eso, eso que más que político es un profundo convencimiento ético y religioso. Y yo soy muy católica y es la manera de expresar políticamente mis convicciones espirituales, ser de izquierda.